¡Argentina! 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 Plantean temas que tienen que ver con la inseguridad, temas que tienen que ver con la inflación, con el respeto de una justicia independiente, están planteando también la idea de que no se avance con la idea de la reelección, es decir, son determinadas consignas que hacen a lo institucional, pero yo creo que no tienen que ver con un oficialismo, sino tiene que ver con un sistema político que entre todos tenemos que preservar y restaurar. ¿No cree que esta manifestación puede ser también un poquito en contra de la fuerza política que usted representa y de otra, o sea, no solo contra el gobierno? ¿No tiene un poco de miedo que por ahí le digan, esto también es para usted? No, al contrario, nos dicen y yo lo asumo, porque creo que no es bueno dividir esta manifestación en oficialismo y oposición. Yo creo que esta manifestación es de la gente. Lo que tenemos que hacer nosotros, además de estar, que me parece que es bueno estar, es escucharlos, porque la división no es por partidos, esa es nuestra división, la de la política. La gente tiene problemas y está esperando que la política, nos dejemos de pelear todo el tiempo entre nosotros para ver cómo le resolvemos los problemas concretos a la gente. Si tuviéramos madurez política, como hoy tiene madurez la gente, de agarrar y decirle, mire, nosotros los escuchamos, ¿hoy tenemos un oficialismo? Sí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Apoyar al oficialismo para que escuche a la gente. No plantear que en favor de lo que dice la gente nosotros, si ya nosotros estamos jugados, somos oposición. ¿Ustedes lo apoyaron? Yo particularmente, por supuesto, y de hecho... ¿Convocaron? No solamente lo hemos apoyado, sino que hay varios partidos políticos que apoyaron esta manifestación, pero de manera diferente. Algunos dijeron, vayan pero no vamos nosotros. Hay otros dijeron, que no vaya ningún político. Otro dijo, si voy como político, voy como ciudadano. Forma parte de la diversidad, de la pluralidad. Entre las consignas que estoy leyendo, algunos dicen, se tiene que ir la presidenta, no tiene que terminar el mandato. Lo dijimos la vez pasada, de ninguna manera, ninguna consigna que falte respeto a la investidura y mucho menos al orden institucional. Cristina es nuestra presidente. Que nos escuche, que vea, hay cientos, miles de jubilados que están acá, como este hombre, como este hombre y demás. ¿Por qué no vamos a tener derecho a entrar a la casa de gobierno y transmitirle a un ministro, a la presidenta, aunque sea 15 minutos? Mire, señora, nosotros vemos que algunas cosas de su gobierno son buenas, pero algunas cosas hay que corregirlas. Nos parece que habría que hacerlo de otra manera, pero charlar, hombre. Por ahí nos falta algún tarado que diga, volvé Videla o que vuelvan los militares. Pero ese no es el sentimiento de la gente que está acá. Acá nadie quiere un golpe de Estado, acá nadie está usando las palabras insultantes contra la presidenta. Hay bronca, hombre, bronca política, pero si nosotros usamos el insulto para referirnos a la presidenta o a usted, ¿cómo encabramos un diálogo a continuación? No compartimos y no es parte de esto. Y donde lo llegue a molestar cualquiera, porque usted sea un periodista de la agencia oficial, busquen, no, que nosotros vamos a ser absolutamente, incondicionalmente solidarios con todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.